... Estamos ya en la segunda edición de la carrera que organiza el Cásturo por esta fecha. El año pasado con mal tiempo, este año parece que vamos a tener buen tiempo. Y la dificultad de este tipo de cosas es no organizarlas una vez, sino conseguir que se mantenga en el tiempo y que vayan creciendo. Y en ese sentido, bueno, pues estamos esperanzados con esto. Yo, el que resta hoy aquí en la rueda de prensa esta era solamente para darles las gracias, en este caso a Antonio Ariza, profesor de Educación Física del Instituto, porque esto lleva mucho trabajo que no tiene nada que ver con sus obligaciones docentes. Con cumplir uno con su obligación en supuesto trabajo no es suficiente para que las empresas funcionen. Tiene que darle cariño. Y Antonio Ariza, donde se haga cariño al instituto, y además de sus clases y de sus obligaciones laborales, pues organiza estas cosas. Ha contado con la enorme ayuda de Lázaro Hernández y de Marifé, que forman parte del Departamento de Actividades Extrasescolares y la dirección del centro, que en todo momento han trabajado estrictamente con él. Y hemos querido invitar a nuestro concejal de Deportes, el Ayuntamiento, porque el Ayuntamiento también empieza ya a colaborar y esperemos que en el futuro colabore más todavía, para que esto sea una de las actividades que, dentro de las muchas que se organizan en la ciudad, pues formen parte de esa programación anual. Ya decía yo antes que lo importante no es empezarlo, sino mantenerlo, y espero que se mantenga. Yo quería darle las gracias a ellos. El mérito de la dirección del instituto no es ninguno, es haberlos dejado. Y los dejamos, y como saben, hacen las cosas muy bien, pues las cosas quedan muy bien. Y yo como director estoy encantado. Así que... Se trata de un proyecto interdisciplinar cuyo objetivo fundamental es fomentar la lectura y la práctica de actividad física saludable, siempre desde un entorno no competitivo. Esta iniciativa surge a través del Departamento de Educación Física, en conjunto con el equipo de apoyo a la biblioteca, y coordinado siempre por el Departamento de Actividades Extrascolares y por el equipo directivo del centro. A continuación, voy a explicar cómo surge este proyecto. Por los últimos años nos dimos cuenta que nuestros alumnos iban creciendo en la participación de diversas carreras, tanto de ámbito local como provincial. Por ejemplo, la San Antonio en Jaén, o la carrera del Parkinson y la Nocturna de Linares, este año cuando hacían transcripciones de nuestro centro. Pues bien, ante esta situación los alumnos nos lanzan un reto, y es, ¿por qué no organizamos una carrera propia? Pero lo que teníamos claro desde un principio es que no queríamos una carrera más, queríamos hacer algo diferente, algo con un marcado carácter educativo. Y ahí es donde surge la idea del intercambio de libros, dado que la respuesta de nuestros alumnos a las múltiples actividades que se hacen en el centro para fomentar la lectura es muy positiva. Ya sea la Feria del Libro, Encuentros con Autor o el Concurso de Relatos, que estamos muy orgullosos de él. Aquí tenemos muestras de los ejemplares de este año. A continuación voy a hablar del eslogan. Buscamos una frase que englobase la filosofía del proyecto. Pasa página y muévete. ¿Qué queremos con este proyecto? Pues queremos que nuestros alumnos lean, que intercambien libros, que no los dejen apelados en las estanterías, que tengan una vida saludable, que practiquen deporte, que convivan con toda la comunidad educativa. Hemos invitado a varios centros, UARTE, IPE, y esperamos en un futuro que esto vaya creciendo, ¿vale? Y participen otros centros de la ciudad. Y sobre todo lo que queremos es hacer a los alumnos partícipes del proyecto, que lo sientan como suyo. Toda la cartelería que estamos viendo lo han diseñado a los alumnos. Las camisetas lo han elaborado a ellos. El recorrido también. En definitiva, ellos son el alma del proyecto. Y por último, pues queremos desarrollar en estos chavales hábitos, valores intrínsecos al deporte, como es el compañerismo, la solidaridad y el esfuerzo. Pues bien, una vez que conocemos la filosofía del proyecto, paso a desglosar su estructura en tres grandes bloques. Lo que sería carrera caminata, intercambio de libros y aerobitón. La carrera caminata es una prueba de carácter no competitivo. Desde el Departamento de Educación Física, siempre incentivamos a la práctica de una actividad física saludable, sin riesgo. Nuestro objetivo no es el alto rendimiento, sino fomentar hábitos que perduren en el tiempo. Por eso, hemos desarrollado un recorrido de cuatro kilómetros aproximadamente, con muy pocas pendientes, muy suaves, adaptado a cualquier grado de condición física. Aquí podemos observar el recorrido. Y si nos centramos un poquito, pues el punto A sería el I Escástulo. Transcurre por diversas calles de la localidad, fundamentalmente el casco histórico. Y digamos que el tramo más exigente sería el comprendido entre el punto A y el punto B. El punto A sería el I Escástulo y el punto B, aproximadamente, la Plaza del Gallo. Una vez que llegamos a ese punto, pues prácticamente el recorrido es muy llano o en descenso, buscando que los atletas, cuando lleguen a la línea de meta, pues no estén muy fatigados. El segundo gran bloque sería el intercambio de libros, para fomentar el hábito lector. Por eso, la inscripción a la carrera es un libro. Este año hemos alcanzado las 350 inscripciones. Estamos muy contentos y esperamos en un futuro seguir creciendo. Para finalizar, llevamos a cabo un aerobitón, donde todos los grupos del centro elaboran una coreografía grupal dentro del bloque de contenidos de expresión corporal del área de educación física. Este año, además, contamos con la colaboración de la Escuela de Baile y Ritmo Latino Linares, que nos va a ayudar a dinamizar esta actividad. Y, por último, pues agradecer. Agradecer a las instituciones, especialmente al ayuntamiento. Agradecer a los patrocinadores. Agradecer al AMPA, que se ha volcado. Agradecer al claustro de profesores. Y, sobre todo, agradecer a nuestros alumnos, que con su implicación, motivación y esfuerzo, hacen posible este proyecto. Muchas gracias. Pues, principalmente, quiero agradecer al centro, en este caso, primero la invitación a que yo hoy pueda acompañaros en este evento, que, como ha empezado comentando Juan Carlos, es un evento que yo ya lo considero una carrera más de la ciudad de Linari, y, por tanto, tiene que tener el apoyo siempre de la Concejalía de Deporte, y eso es lo que nosotros pretendemos. En este sentido, sin duda alguna, también, si hay que hacer un agradecimiento, evidentemente, a la organización. Y prueba de que nuestro respaldo tiene que seguir es que este ya es el segundo año, y, por tanto, es un evento que dio una respuesta positiva en esa primera edición, que, Antonio, creo que tuvimos solo una reunión para que me comentase el proyecto, y me parecía un proyecto ideal, que se ajustaba también a las posibilidades de los eventos deportivos en la ciudad de Linari, y que daba ese punto complementario, porque estamos acostumbrados en Linari a tener carreras de ámbito solidario, carreras competitivas, otras que no son competitivas, carreras que siempre ayudan a asociaciones de salud, como hemos comentado, tanto la de Parkinson o solidarias plenamente, como la del pueblo saharaui, o nuestra gran carrera nocturna, que al final engloba esa competición general de carreras populares que celebramos en toda la provincia de Jaén, y que, evidentemente, que tuviésemos esa posibilidad también en Linares de crear esa carrera, pues nos dio un paso adelante para poder celebrar eventos como el que hoy presentamos aquí. Todo se engloba dentro de una nueva visión de cómo deben de ser las carreras populares, las carreras urbanas en la ciudad de Linares, y así hay que destacar algo, y previo siempre lo hago, es el agradecimiento a la policía local. La policía local hace un fuerte compromiso también con este tipo de eventos, porque genera un gasto no solo económico, sino también de uso laboral, de la hora que tiene que comprometerse la policía, y desde luego nuestro agradecimiento, porque sin ellos sería imposible. Aparte de la carrera también va, como ha dicho Antonio, y que es muy destacable, una carrera no competitiva, que también conlleva una caminata, lo que permite una diversidad amplia en la edad de los participantes, y como también ha incidido el tema de las familias, de que puedan participar tanto los alumnos como todos los familiares, y eso al fin y al cabo crea comunidad, que es lo que también se pretende, crear esa comunidad educativa. Si algo tiene esta carrera es que gracias a ellos, gracias a la organización han creado una oportunidad, un diamante, vamos a decir en bruto, que da muchas posibilidades de que sigan creciendo, de que pueda generar al fin y al cabo un proyecto también mucho más amplio, y que a día de hoy, como ya conseguís 350, no es nada fácil, creo que la visión, como siempre tiene que ser, poder llegar a mucho más. Y sé que con este empeño, con esta gran organización, que ya tiene un evento que recoge lo que ya se ha explicado, pues nos permite también que en futuras ediciones, pues que se pueda crear un evento mucho más grande. Seguramente, seguro que si la voluntad que hasta ahora ha habido se mantiene, pues sin duda alguna conseguiremos que este evento se convierta en uno conocido en toda la provincia también y conocido en todos los ámbitos deportivos para que la participación siga creciendo. Insistir en la felicitación en que un evento complementario también como el Aerovitón permite no solo centrar en un solo evento, o sea que seguramente luego, pues que toda la familia, que todos los participantes estén aquí en el centro, pues también permite otras características beneficiosas para el ámbito deportivo o para el hábito saludable, y en este caso encima, pues con la lectura y con todo lo que conlleva que ese libro sea lo que cuesta participar en la carrera. Así que felicitaros, seguís con este evento, y sin duda alguna que tendréis nuestro apoyo como hasta ahora ha habido en las dos ediciones.